Eran las grandes cosas que quería y lo que quiere cualquier atleta, enfrentar a grandes peleadoras como el Nermar, de ganar son más nombres, más exposición, grandes oportunidades, que eso es lo que Jonathan Ocampo está buscando y empezamos ya. Yo entiendo que cada uno se va a dar su historia, el Nermar ha hecho grandes historias, fue campeón mundial juvenil, o sea, en aficionado, en profesional ha hecho grandes combates, pero eso a mí no me quita las ganas de subirme al ring y ganar la pelea, nada de eso me afecta. Yo entiendo que la gente se deja ya por el pasado que él ha tenido, las grandes peleas, pero yo he tenido las mías y lo motivado que estoy, yo voy a salir misterioso. Nosotros nos vamos a guardar la estrategia que tenemos, nosotros tenemos grandes planes, tenemos plan A, plan B, plan C, de no salir a la pelea, de no salir una de ellas, pues tenemos, tenemos, estamos practicando lo táctico, la fuerza, mucho, mucho, mucho entrenamiento lo tenemos. Jonathan, ¿él es partido? Una guerra, una guerra, una guerra, eso va a ser blood on the ring, eso sangre en el ring lo que va a haber, la gente sabe que yo he estado partidos, he peleado, como todo, él viene bien preparado, yo voy bien preparado y vamos a dar una gran pelea.